Un camión urbano se incendió dentro de las instalaciones de la pensión de la línea Centro Bellavista. Los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la madrugada de este viernes en la pensión de la línea de camiones de pasajeros que se ubica sobre la avenida Seferín Ortiz, esquina con el boulevard León 2. Autoridades informaron que desconocen las causas del fuego que envolvió al camión que terminó reducido en Jatá.